Con su pelo azul y sus zapatos rojos, Sonic sigue siendo tan rápido hoy como lo fue en 1991, año de su nacimiento. Y eso que a la tierna edad de 20 años, la superestrella de SEGA ya es todo un veterano y uno de los pesos pesados de la industria de los videojuegos. Su 20 cumpleaños se celebra por todo lo alto. Para la marca, el cumpleaños de Sonic es algo muy importante. Llegar a los 20 años en la industria de los videojuegos resulta bastante excepcional. Pero Sonic ha conseguido tener una vida propia fuera del juego. Mucha gente lo reconoce como algo más. Creado como un competidor directo del Mario de Nintendo, el erizo azul ha llegado a aparecer en 65 juegos diferentes, alcanzando con sus ventas los 70 millones de copias. Los niños siguen siendo sus más fieles seguidores. Es muy divertido. Es un erizo azul que lo destroza todo. Me gusta mucho cuando cambia de forma. Para mantenerse al día y satisfacer el apetito insaciable por la innovación de sus fans, SEGA ha lanzado Sonic Generations, un juego que combina animaciones en 2D y 3D. Hay dos tipos de personas a los que les gusta Sonic. Están aquellos como nosotros que lo han conocido desde el principio. Y luego están los niños de hoy que aman los juegos en 3D. Así que obviamente hemos tratado de reunir tanto el 2D y 3D para proporcionar todo lo bueno que tiene Sonic en el mismo juego. El simpático erizo azul quizá no sea capaz de soplar sus propias velas, pero en SEGA están seguros de que su hijo predilecto seguirá proporcionando entretenimiento y diversión en los próximos años.